Hombre estoy viendo una cosa, en este pueblo aumentaron los atacos porque abundan los rateros Roban a pie y los que atacan en moto no les importa que haya restricción del parrillero Se roban bolsos celulares y tabletas y a los que les montan guardias del banco y la plepean Entonces uno agude a la policía y ellos lo único que dicen es que requieren más pruebas Hoy todo el mundo está muerto de miedo, porque en la calle abundan los rateros Va a estar seguro, voy a conseguir perro, porque en la calle abundan los rateros A mi me atracaron con una pistola de agua, no me dolió lo que me robaron sino porque me dañaron el alisado del pelo En las esquinas se ubica el campanero y es pendiente del que anda en carro y vídeos abiertos Y el butaxista le avisa a los de la moto y si el semáforo es tan rojo lo cogen a uno de quietos Dice la gente que tiene ganas de armarse porque si la ley no actúa emplean sus propios medios Eso pasó en el campo y se formaron los grupos de autodefensa para acabar los guerrilleros Segunda parte, estamos en la segunda parte señores La rata respondió La rata respondió Según dice que yo le envié una amenaza A su último video Que yo le envié una amenaza bro O sea Gente, a ver, para los que tienen página en facebook No se puede agregar, no se puede enviar mensajes a personas A facebook personales todavía como dice él Tú cuando tienes tu página no puedes buscar ahí el mensaje Tienes que esperar que te escriba otra persona Por eso cuando hago mis streamers les digo Escríbeme al inbox Porque yo no puedo hablarles, yo no puedo buscarles Y esta persona dice que yo Yo le envié la amenaza Yo le escribí Eso no se... Uno Eso no se puede hacer Segundo También No sé su facebook O sea voy a estar buscándolo Ay ¿Quién es él para... Ni que fuera... Que se llama... Ni siquiera sé el facebook de tío Marquina Ni... Ni golencito Ni... Ninguno de ellos que son más grandes Y voy a saber su facebook de... De este... Intento de youtube De youtuber Bueno muchachos Como verán Este... Hemos hecho, ¿no? Hemos hecho... Hemos dicho que vamos a regalar estos dos tickets Pero esto no es todo lo que vamos a regalar Porque continúa el show Así como brother ¿Has visto el video? Yo también sé que vas a ver este video La segunda parte Y te lo digo ya O bro ¿Te gusta? ¿Quieres ser popular? Yo te voy a hacer popular Yo voy a hacer... Que te conozcan Vas a tener más comentarios Más vistas En todos tus videos Señores Primero... Lo primero Para esta ratita Vamos... Vamos a irnos a... A su chat A ver... Solo el amor Miren... Esto es... Esto es spam... Ya... Este también... A mí me ha gustado... He pedido la opinión de... Que se... Eh... Eh... La opinión de... Otros... Streamers... De una streamer... Que no quiero decir su nombre... Que me ha dicho así... No le digas que... He sido yo... Y ha habido... Bueno... Un comentario... A ver... A ver... ¿Dónde está? A este... Creo que... Le dio... A... Tanatos... Tanatos... Oye... No... Tanatos... No dejaste tu nick... Tanatos... Acabas de ganar un ticket... Wey... No... No... No has dejado tu nick... Bueno... A ver... A ver... Tanatos... Tanatos... Ha sido el ganador... Del puteo... Ya... Que ahora... Ya me entero que estás estafando... Ya... Este es el ganador... Del ticket de RK... Ya... Chicos... No se preocupen... Porque va a haber más... Más tickets para ustedes... Ya... Ya... Después... El... Referente a... A la madre... Hoy... Brother... Si estás viendo este video... Mano... Ya pues... Paralele... ¿Cómo te vas a insultar tú mismo? Te vas a sacar la madre... Brother... Puta que... Debes hacerte bien... Debes... Debes hacerte bien... Güey... En serio... En serio... Haste ver... Tu actitud es normal... A ver... Vamos a ver... Richard... Contexto... El porqué te creas... También este... También a mí me gustó... Pero yo... Preferí... Dar la opinión... De... ¿Qué se llama? De otro... No... Para que no digan... No... Que... Richard... Este amigo... Que esto... Ya pues... Y... Si... A mí... Si me gustó... Bro... Si... Si... Y bueno... Eh... A ver... A ver... El amor... El amor... Es un sentimiento... Si... El amor... De la madre... La persona que nos dio la vida... Si... Pero parece sacado... Algo que salga del corazón... Gente... Tiene que ser... Algo así... No sé... Que salga así... Hermana... A ver... Reflexión... Dice... Hermano... Ante... 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 y 7 se lo ganó se lo ganó brother se lo ganó si me da el éxito si verdales hasta daría 2 nosotros lo vamos a despostear también poder más más sorteo gente no se preocupen y continuamos vamos a enviarles un ticket brother felicidades acabas de ganar acabas de ganar un ticket y puedes ganar también otro ticket esperense muchachos esperense que todavía el show no acaba señores vamos a enviarles su ticket de r casi muchacho a mí a este brother este brother vamos a darle es jordi jordi así 15 97 89 a ver vamos a verificar gente vamos a verificarnos vamos al ratio vamos estamos escribiendo ahí bien bien su negro de felicidades ganaste después ganar otros dos más otros tres más porque mi cor también dice que va a poner más tickets así que muchachos se viene que empiece el show que empiece te gusta el show causa te gusta el show vamos vamos por el show pero vamos por el show vamos a re ganar ganador del comentario del comentario ahí está ganador del comentario pero de felicidades te has ganado un ticket quien quien iba a pensar que tú ibas a ganar que te da ganar ganar es justo bueno ahora sí vamos a hablarования 10 y no 15 97 89 15 97 89 si ya está bien si envía si me da el éxito brother ahí está ya ve mi causita el otro el otro el otro brother 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 a ver cuál es su nick como me comunico con este pata o creo que dejó su nick en mi página ahí está bueno muchachos que continúe que continúe el show muchachos a ver a ver a ver a ver que continúe quiere más premios ahí está tan a todos tan a todos tan a todos felicidad de pediago wey esto es un gente lo que vamos a hacer es lo siguiente muchachos este este pana es mentiroso un ratero un ladrón yo me pregunto pero ver por qué robas cuentas porque engañas a la gente hay gente que se la cree no tú le dices oye sabes que soy soy amigo del bien setos o si ya dame tu cuenta y te la da gente inocente gente gil pero existe gente han sido estafados han sido estafados señores y a mí no me gusta uno que use mi nombre dos clientes estas mentiras bueno tal vez te hubieran creído si no hubieras agregado esas groserías no bueno muchachos entonces que va a que procede gente quiere mástica y que va a haber mástica señores ahora los siguientes señores vamos a hacer lo siguiente señores lo que quiero es que ahora ahora se van a ir a todos sus vídeos así es para que tenga más vista más comentarios le van a putear todo gente a este a este pata le encanta el puteo el día le de todo no se rata mentiroso estafador se me este este euro se cree la banda su cuenta está más 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 tela pero se cree entonces muchachos vamos a no se los dejo acá lo dejo a su criterio pero eso sí gente tiene que comentar en todos sus vídeos son como 20 25 vídeos y los vídeos que vaya subiendo también en todos todos sus vídeos tienen que putear lo que te putear lo que voy a revisar todos sus vídeos voy a ver tengan cuidado porque este causa también elimina comentarios así que tienes que hacerlo dos veces no hágalo una sola vez o que se llama ya tuve pero si ve que elimina tu comentario porque este parte de elimina elimino mis comentarios así que yo te voy a apoyar pero ya tú vas a hacer el ratero del racion así que eres cholo eres choro y vas a ver ahora sí si lo ven en su sala de yo también si vuelve a entrar a misal en one en una le voy a dar clic en una muchacho en una le doy su clima por rata no por pollo por nada por rata señores por rata entonces señores a ver voy a mientras que me comunico con el otro ganador vamos a hacer los siguientes señores vamos a hacer los siguientes ya ahí como ustedes ya verán muchachos este ticket ya tiene dueños ya tiene dueños muchachos y se vienen más tickets se vienen más tickets señores así que ya saben si quieres un ticket así ganarte y si te has ganado el ticket pues volverte a ganar escribiendo en todos sus vídeos boteándolo diciéndole de todo bueno tampoco no exagere ni si escriban palabras así que se llama porque los pueden que se llama bañar por facebook por él así que escribanlo con números esto a lo conocido al bro al boy quieres ser famoso vas a ser famoso si ver amor siempre apoyando hasta los más atorrantes hasta las ratas hacer la rata más conocida ver y bueno muchachos como ustedes verán acá estamos en el rango a ver que hay que hay que hay que hay que hay un vale todo a su madre vamos a jugar en una salita o vale todo pero no hay piedra no no tienen piedra vale todo menos infinita dice hoy más no puede usar mi piedra o no puede entrar ni ms ven en ex pero mi esta cuenta no más no está en esta cuenta la cuenta muero tritela bueno chicos esto fue todo por hoy nos vemos en un próximo vídeo para entregar tal vez los premios los tickets de rk quienes ganarán no sé wey nos vemos señores y cuídense no se dejen engañar señores ya saben puse en las core eviten sin comprar cuentas también gente no se vende cuenta muchachos porque ya les voy a explicar por qué creo 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 que no es el momento pero no compren cuentas no compren cuentas muchachos creense desde cero bueno muchachos me tengo que ir me despido de ustedes muchachos sin miedo al éxito sigan estudien trabajen no sean como este este no sé casi le digo bueno para nada así pero es un bueno para nada que ya muchachos gente nos vemos en un próximo un próximo vídeo chao chao yo soy tu amigo tu brother si de amor bye bye